Bien, de nuevo con ustedes, esta serie con lo famoso, con Brenda Sánchez. Ahora sí, ahora sí, tengo el micrófono, así que muy buenas tardes, soy Brenda Sánchez y es lo más refrescante que verá a partir de esta hora. Claro, porque ahorita no había sonido y ahora repetir. Y así me acusan a mí. Bueno, andando con coge que van a cogear algún día. Mira, mire, lo que usted decía de los soberanos, usted sabe que viene la premiación, la emoción, después viene el pataleo, es cierto en el 85, 87, 90% de lo que usted dice, el premio es de acrobarte, y acrobarte vota por quien le dé la gana y premia a quien le dé la gana, con el buen sentido de la palabra, por supuesto, eso es verdad. A veces tienen muy malos, pero muy grandes desaciertos, pero es su gusto y es su derecho porque son ellos los únicos que pueden votar. Por eso yo nunca he pataleado, yo nunca, si no me tocó, no me tocó. Ahora bien, los que sí tienen que tener cuidado a veces con lo que uno dice es, no todo lo que se piensa se dice. Por ejemplo, yo me siento muy contenta por José Fabián de Santiago, que una vez más, creo que su sexta o séptima estatuilla, nuevamente gana como mejor programa regional. ¡Feliz! ¡Óyeme feliz! ¿Cuál, cuál? José Fabián, con ustedes y nosotros. Claro, José Fabián, se ha ganado todos los años. Bueno, es un hombre fajador, es un hombre que el año entero está haciendo su diligencia, y al quien le toca que se lo toque. Yo me siento muy contenta, igual si hubiese sido Nelson Javier también, o hubiese sido uno de los compañeros míos también, en ese renglón. Yo no estuve nominada este año y por eso yo tengo que acabar o atacar al acroarte. No, no me tocó. Es verdad que hay desaciertos y es verdad que en acroarte, si tú no eres de su grupito, o no eres de qué sé yo, muchos de ellos no votan por ti porque no le da la gana. Es que no es un chisme, no, no, no. Eso es veneno. Lo que pasa es que yo no soy hipócrita, es una realidad. Que son todos, no. Pero en todas las programas es así. Hay mucha gente seria en acroarte y no son todos. Entonces, yo soy, si hay unas dominicanas que apoyan el premio, esté o no esté, soy yo. Feliz y contenta y orgullosa de mi presidenta Wanda Sánchez, que lo ha hecho muy bien y que tuvimos un premio. Bueno, óyeme, por la altura, para mí un 9 de 10. En producción, en conducción, Johnny se la comió. Y bueno, los desaciertos que pueden haber en todas, bueno, en todas las familias hay un problema. ¿Y cómo tuvo Johnny? Porque tú no vas a mencionar a Hochi. No, Johnny, dije. ¿Tiene problema con Johnny? No, no. Ustedes no me oyó. Yo dije, Johnny se la comió. No, Johnny fue quien hizo el trabajo en escenario. Hochi lo hizo muy bien, pero Hochi es lineal. Su jajaja, su sonrisa. Hay veneno, hay veneno. No, no. Hochi, eso es veneno. No, no. No, estoy diciendo que tuvimos dos muy buenos conductores. Hochi en su estilo, porque Hochi tiene su estilo, para mí de lo mejor en su área. Pero quien tuvo la batuta, quien tuvo la llave de la puerta, quien mantuvo eso ahí, ¿ustedes saben quién fue? Johnny Estrella. Porque hay que dársela en este momento a Johnny. Ahora, eso no quiere decir que Hochi no hizo su trabajo. Hochi de los mejores. Pero ahí fue Johnny quien tuvo el mando. Sí. Bien. Uno de los premios que a mí me encantó fue de Al-Ajaza. ¿Por qué Al-Ajaza? A mí me encanta Al-Ajaza. Es el sonido del siglo XXI. Sí, me gusta. No sé por qué le llaman merengue de calle, en acrobato. Es que él tiene un... Es un merengue urbano. Una combinación. Una mezcla. Un merengue de este siglo. Y Al-Ajaza, pues, ganó de nuevo y seguirá ganando. Porque hasta ahora es lo mejor. Es un trabajador. Y es un fajador. Es un trabajador. No descansa. Y muchos bailes. Ese señor, todos los días, tiene una fiesta, un wiri-wiri. Estoy como tranquilo, porque usted no lo ve como en Johnny. Toda siempre está en la suya. De nuevo, que a ese creador del siglo XXI del merengue, lo felicitamos de corazón. Sí, hay que decir que el domingo vamos a inaugurar en Santiago el teleférico. La primera parte, perdón, tú sabes, vamos a tener el teleférico. Este domingo. Claro, vamos a estar con parones y monos, porque vamos a tener la primera parte, que el primer mes va a ser gratis, o sea, para probar. Sí. Así que voy a ver si me monto, le traigo las imágenes yo montándome en el teleférico. Pero yo voy a montarme para allá también. Claro. El presidente de la república va para allá a inaugurar esa primera parte. Bien. Buenas tardes.